y 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 la máquina termina eso que se busca los problemas se termina eso ya para curarme en lo que la chava y viene yo le voy a explicar qué fue lo que yo poste anoche aparentemente yo llego a casa y yo veo que son el teléfono y yo me está llamando no 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 puede ser hello me colgó dios hello 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 me colgó pues le tiró un screenshot mientras me estaba llamando y después puse para que la gente vea que es verdad que me estaba llamando que si está viendo el live o alguien que lo conozca y tenía alguna duda o me puede llamar la confianza 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 si tiene dudas en relación a la ley de armas también bien qué es lo que hay tengo las bestias ahí abajo trabajando escucha como se llama pastu school bien importante las damas damas hello las damas que están ahora entrando a la universidad o su hija que a lo mejor va a parar las hay pues mire que mejor que vaya preparada así que usted sepa que las tiendas de codepola que están en mayagües y en guayama tenemos diferentes artículos como pepper spray como taser como batones o sencillamente un marrón para que si alguien trata de agredirla usted le rompa los cascos de la cabeza así de sencillo así que es muy importante que usted le diga a su señor esposa a su amiga a su novia a su hija a su sobrina a su hija a su hija oye va para la universidad antes de ir mira lo que vas a hacer si no yo sé que sueña conmigo pero no es tía Brescia hace tiempo está soñando conmigo usted lo que va a hacer que le va a decir a ella arranca arranca para codepola los teléfonos de la oficina de mayagües le voy a decir cuál es el número ahora es ese mismo el de guayama es 414 831 787 414 831 yo me lo sé memoria 787 414 831 y el de mayagües y el de mayagües adivinen cuáles adivinen cuáles a cuál es el de mayagües dime 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 cuál es el de mayagües que yo lo sé memoria porque el de guayama es 414 831 414 831 y el de mayagües y el de mayagües hello el de mayagües 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 y el de mayagües es el 361 831 ve que yo lo sabía y ustedes no lo saben 787 361 831 831 831 y usted lo que va a hacer ahora es que coge el teléfono y rompe explotar el número y ya está ayer adelantamos algo de la convención yo les quiero pedir a ustedes que nos den un espacio verdad porque ya la convención es para enero yo sé que todo el mundo quiere ir para allá hay cama para todo el mundo si aunque me maten ahora vamos a resolver a todo el mundo lo importante es que nos den un espacio porque ahora entramos en el proceso de todo el mundo y todas esas cuestiones ven para que sea algo chévere para ustedes y entonces necesito que necesito que me den ese espacio especial que me empezaron a escribir a la habitación a la habitación y en la habitación y en la habitación y que yo le he dado aquí aunque sea vegano no en god 2 libras y la voy a llevarlo así que hoy desayuné agua y voy ahora a almorzar agua y voy a ver que estoy en el life no me llamen estoy un like que mala costumbre a la gente que me esté llamando cuando yo estoy en un live eso no se hace eso es a falta de respeto y de consideración ¿cómo está haciendo esto? hay área para barbecue a ver que sea un área es que no le puedo enseñar mucho no le puede enseñar macho lo que sí es que les dije que próximamente voy a estar llamándolo a ustedes para que la gente que me quieren ayudar vengan para acá pero eso ya me invito lo voy a estar trabajando vamos a terminar las unas cositas primero y de ahí vamos a partir lo importante es lo importante es que me preocupa me preocupa me preocupa me preocupa en Guayama tiene que dice aquí espérate tiene un red vegano en Guayama hay un restaurante vegano pues escríbemelo dime dónde hay restaurante vegano en Guayama pues yo soy Guayama yo voy allí como vegano mira a mí lo que me preocupa de todo esto es lo siguiente que usted sepa que va un familiar de usted para la universidad y no esté protegido usted sabe cómo está la calle usted sabe cómo está el charlatán y usted sabe que la universidad eso va estacionamiento de noche eso va eso es lo que es duro digo si la persona quiere sacar licencia de alta bien que no sea pero en el interino me he preocupado de las personas de alta ¿está entiendo? así que me da la venta así de para la convención ¿cultes? sí para mí un brinquecito me está preparando algo personal para eso es que ayer yo me emocioné tanto que estaba ahí conrechado que he dicho y a otras personas también así que pendiente que su vida está saludos 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 venega está por ahí a decir nieve está el diablo desde Aguadilla la bebé Kenny Kenny hello hello sir can you answer my question bueno cuando termine el live porque todo el mundo está escribiendo y yo estoy con el celular el Mr. Kenny yo le prometo que verifico cuál es su pregunta y le contesto cuando sale de la convención ¿cuándo sale? ya me invito ya me invito eso está listo eso está listo porque eso se hizo antes de la pandemia Ariel pon la mano abajo el cel el viento no te dejan es que estoy tratando mira mejor la cosa que este lado ahí está no se oye por el viento saludo Jesús Manuel oye que hay que hacer mucho viento por eso es que tú estás chévere aquí porque donde usted va a encontrar un polígono usted no sude aquí no se suda aquí lo hay que el viento nada más saludos de Tejauco apague el abanico papi voy a hacer una cancha aquí con un velero para disfrutarlo la cancha la cancha el velero saludos de Cabo Rojo Cabo Rojo Pito Bárbarés está bueno Cabo Rojo de Cabo Rojo lo sé todo hasta lo que pasó anoche estoy en el morro casi casi ahí está mejor muy bien que ni late eduardo albero está por ahí espérate confíeme con fongo con carne frita albero es la segunda vez que estoy pensando si en realidad a ti te parió alguien florence vegan restaurant eso está en la calle esquina para el ver esquina para el ver esquina para el ver ah 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 del viento de papá dios mayra pérez en la inauguración coneja con arroz para que las mujeres oye usted está que usted está suelta respeten respeten las damas mira lo solo dice un like y me llamó oye me llamaron tres mujeres y me hicieron para hacer vergüenza mano qué pasa con ustedes más respeto oye déjame ver José TV está por ahí José Landrota por ahí Carolina presente con esa ventolera el tiro llega a casa estáte quieto para cuánto serán las cervezas la que es bien menos a cuánto serán que cervezas carlos martín está por ahí saludos de cuamo y si ya la gente por ahí Bayamón presente esto el González saludo que está por allá por Alaska Rasputin Miami presente saludos Rasputin saludos con carne frita y una tirale el teléfono de la almería de Guayama no en Codepola la oficina está en el pueblo y no es almería esa mujer que dice aquí esas mujeres no tienen marido claro que tienen marido porque yo escuché cuando llamaban que el marido decía dile esto dile esto dile esto el diache saludos a la gente de Ceiba que está por ahí bueno mi gente los voy a dejar porque aquí hay trabajo de abertura y acaba de llegar el ingeniero de la obra haz el bien y no mires aquí acuérdense arranque para la oficina a comprar taser batones paper para que estemos ready en este de la universidad y de la escuela y de donde sea hay que estar protegido junto y se acabó mami bendición